Viva el señor de los milagros, las palmas arriba, arriba los pañuelos, viva el Perú, viva el Perú, señor de los milagros, gracias por estar aquí, te esperamos señor, arriba los brazos, arriba Perú, arriba. Morena, píntame a Cristo, Morena la Macarena, Morena la Macarena, Moreno es el Nazareno, que viva el señor de los milagros, Moreno, píntame a Cristo, quédate entre nosotros, oh Nazareno, conduce nuestras almas por buen camino, quédate entre nosotros, oh Nazareno, oh Nazareno madre, incomparable, Justo pues de los cielos y de la tierra, vive el Cristo Moreno, de los milagros, arriba los pañuelos rojos y blancos, y formen la bandera peruana, Arriba con alegría, gracias señor por estar con nosotros también aquí, también aquí más allá de la frontera, vive el Perú, viva. Moreno, píntame a Cristo, Morena la Macarena, Morena la Macarena, Moreno es el Nazareno, que viva el señor de los milagros, Moreno, píntame a Cristo, quédate entre nosotros, oh Nazareno, Oh Nazareno, oh Nazareno madre, incomparable, justo pues de los cielos y de la tierra, vive el Cristo Moreno, de los milagros, Gracias.